Da igual que sea verano o invierno. Uno nunca sabe cuándo la tele va a llamar a su puerta. Voy a probar. Lo de ir a la playa a entrevistar a la gente siempre funciona. Y más si la reportera no tiene pelos en la lengua. Uy, por favor. El modelo este que le digo. No, hija, del año 20 es que no puedo comer a mi otro, hija. Por algo será. Muy bonito no es, pero no pasa nada. Yo cógeme lo quito, ¿eh? Ah, pero aquí mismo. ¡Ah, ya! ¡No! Hija, no estoy tan mal, hija. No, 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 no. Sí, sí me preocupa, estoy un poco gorda, pero no como. ¿Cómo que no mira lo que te has traído a las páginas? Esta es acojonante. Por las siestas que me he hecho, Maja. ¿También aquí? No, en casa. Dos horas o tres de siesta. ¿Tres horas de siesta? Sí. Impresionante. La bolsa también en... Es de Palma de Mallorca, hija. De cuando fui de viaje de 25 años de casados. Ya. Me la compré. Ya se nota que tiene 25 años. Oye, Maja, no, Maja. Dale a que te pego. ¿Tú qué canción del verano recuerdas? Somos los gorilas. ¡Fu! 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 ¡Pim! 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 ¿Cuál es? ¡Mayonesa! ¡Ay, ya me bate como habiendo mayonesa! Espérate. ¡Ay, qué vergüenza más grande! Y fíjate cómo vamos a terminar. Pero nuestra televisión también ha vivido momentos muy divinos. Basta con recordar a estas dos ateas redimidas que parecen salidas de Sister Act. Son muy jovencitas, creo que 23 y 26. Hace unos cuantos años decidisteis ser hermanas, ¿no? Sí, pues, bueno, lo más asombroso no solo hermana, porque yo hace unos años era la más atea del país. Pero bueno, me convertí yendo al Camino de Santiago y después de unos cuantos años ya creyente y tal, pues me encontré a las siervas de Jesús y yo pues sin pensar en ser religiosa, pues vi en ellas una alegría desbordante. ¡Milagro! Si era la primera atea, yo era la segunda, creo. No, sí, todo lo que ha dicho. ¿No creías nada? No me lo puedo creer. No, de verdad, a mí en casa, pues, por gracia o desgracia, no sé, nunca me habían hablado de Dios, ¿no? Soy católico, soy apostólico y soy romano. Yo tenía pareja, bueno, todo, ¿no? Y un piercing también me han dicho. Sí, pues, roja. ¿Y un piercing? ¿Dónde tenías el piercing? Ay, madre mía. ¿Qué dices? Tenemos público y todo, ¿eh? Si aún no lo ves, pronto lo verás, todo un dios enamorado de ti. ¡Venga, un fuerte aplauso para ello! Manuel, estoy viendo a tu compañera... Y ya puestos a pedir al cielo, yo lo único que deseo es que no se cuelen más machistas en esta santa cadena. Vosotras sois como el mar, vais comiendo poco a poco. ¿Me entiendes? Tienes aquí al público que se te va a echar encima, yo supongo que alguna que otra invitada también. No, no, y se me van a echar primero las mujeres, porque están delante. Eso es a favor, encima a favor de las mujeres. Bueno, 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 Manuel. Estáis en control, aquí hay control, ¿eh? No, 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 no. Vosotras, la arma que usáis, la más principal es vuestra mente, que es diabólica. Somos inteligentes. No, es diabólica. No, no sois inteligentes, es una mente diabólica. Se han debido de creer que somos idiotas. Estoy sometido a tenerlo para casa para mantener a mi mujer y que vea la televisión con el substance. ¡Eres muy tonto! Yo estoy a favor de que la mujer trabaje, y mucho, ¿eh? Trabajar mucho, y traer dinero bastante para casa. Pero, a ver, por mayoría se sabe que los hombres somos los que trabajamos. ¿Los niños quién los tiene? ¿A ti? ¿Quién los hace? ¿Quién los hace? Es usted Zuncara. Vosotras, ¿tú has visto algún taxista que sea mujer? A mí me han traído taxista y ahora hombre. A vosotras ya se ha traído, ¿eh? Es que somos unos machos. ¡Suscríbete al canal! Vosotras Vosotras